Más región hacia un nuevo modelo de Estado. Diferentes países han emprendido el camino hacia la descentralización, fortaleciendo las administraciones locales y regionales, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y las demandas de los ciudadanos. Conocer las experiencias internacionales es el objetivo de la siguiente sección, para lo cual invitamos al señor Canciller, el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Olmes Trujillo, quien tendrá una intervención de 20 minutos. Y a continuación daremos la palabra al doctor Eloy García, director académico del doctorado de la Universidad Sergio Arboleda. Ah, bueno, vamos a hacer un cambio de orden. Entonces comenzamos, como un gesto a la diplomacia colombiana, con el doctor Eloy García, director académico del doctorado de la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Derecho, con premio extraordinario catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo, profesor titular de las universidades de Alcalá de Henares y Complutense de Madrid. El doctor Eloy García ha sido profesor invitado en distintas universidades europeas y americanas, y consultor en materia de regulación objetiva de la movilidad. Con ustedes, el doctor Eloy García. Ante todo, vaya mis palabras para agradecer al doctor, y nunca mejor dicho, porque lo es en propiedad, Carlos Camargo, autor de una brillante tesis doctoral, haberme invitado para estar con ustedes aquí. Y estoy con el máximo placer porque compruebo que, al final, los hechos son ciertos. Compruebo que el gobernador Eduardo Verano de la Rosa no solamente habla bien, sino que hace bien. Y es más importante hacer que hablar. Su ejemplo es un ejemplo que llega más allá de las fronteras de Colombia y hace meditar a los que nos dedicamos a estudiar las cuestiones que afectan a este país. Por eso, quiero felicitarle muy especialmente. Y, en segundo lugar, quiero también decir que estoy aquí en una condición un poco complicada. Y mi condición es complicada porque reúno dos características. La primera característica, como ha dicho la persona que me ha presentado, es que soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Pero, en segundo lugar, también lo soy por la Universidad Sergio de Arboleda. Quiero saludar aquí especialmente a mi rector, el doctor Rodrigo Noguera, y también a su musa, la doctora Zayda Barredo, a quien tanto debo y a quien tanto quiero. Y permítanme que haga énfasis en ello porque mi condición es doble. Soy español, pero también admiro a Colombia. Llevo 30 años viniendo a este país y, en 30 años, muchas cosas han cambiado. Y han cambiado, tengo que decirlo, para bien. Hoy, hay que señalarlo con énfasis, Colombia es un país que llama la atención del mundo. Hoy, Colombia, gracias a cancilleres como el doctor Holmes, es la representación de lo que América y la América de sangre hispana tiene que hacer en el mundo. Hoy, Colombia es el país de moda en Europa. Ustedes generan gran expectación, generan gran atención, generan gran sorpresa, porque en medio del silencio, en medio de un callado silencio, pero en medio también de un enorme trabajo, han sacado de las tinieblas de la guerra, de las tinieblas del conflicto, su país adelante. Y eso es algo que hace que Colombia sea hoy el país de moda en Europa. Ustedes nos representan más de lo que ustedes creen y mucho más de lo que ustedes piensan, porque a veces no se dan cuenta lo que han hecho. Y lo han hecho muy bien. Lo digo porque, estando aquí desde hace 30 años, he visto a este país de rodillas levantarse. He visto a este país izarse sobre sí mismo y, con la sola ayuda de Dios, conseguir lo que otros países no han conseguido. Colombia es el país de la América hispana que está asombrando al mundo. Y de ustedes depende también que lo siga haciendo. Y digo que depende porque Colombia está en una coyuntura difícil. He venido aquí a hablarles, y voy a hacerlo muy brevemente, de las experiencias foráneas, de mi experiencia, de la experiencia de España y de la experiencia de Europa. Pero también a lanzarles, en la medida en que amo a su patria, una breve reflexión sobre qué pueden hacer y hacia dónde pueden ir. En Europa, el proceso de regeneralización es un proceso que está, en estos momentos, de alguna forma, en crisis. Y está en crisis porque la regionalización se hizo después de la guerra. En España se hizo después de la transición. En Europa, el proceso de regeneralización data de la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en España, de la implantación de la monarquía parlamentaria, en 1975. Las razones de ese proceso fueron razones fundamentalmente políticas. Había que profundizar en la democracia. Había que conseguir que los gobernados se identificaran con los gobernantes. Y había que transferir masivamente, no solo atribuciones, no solamente títulos jurídicos, sino, sobre todo, presupuestos, lo que los norteamericanos llaman spending power, poder de pago a los territorios. Hoy, debo decirles, es que la principal capacidad de pago en los landes alemanes, en las comunidades autónomas españolas, e incluso en Francia, discutiblemente, pero en algunos matices, pero, por supuesto, en Italia, está centrado en las regiones. El papel del Estado es cada vez menor, porque el Estado se sirve de las regiones para distribuir sus fondos. Es más, el proceso de regionalización de Europa, y así hablo, ha llevado a que se transformen los Estados muchas veces en regiones multirregionales. Es decir, la Unión Europea se está construyendo como una unión de regiones. Son las regiones, a través de los Estados, las que gestionan fondos inmensos, que son los que permiten el desarrollo de territorios que estaban, francamente, escasos de medios y escasos de capacidades económicas. Sin embargo, la transformación política democrática europea se ha encontrado con un problema en los últimos años. Y ese problema en los últimos años ha venido dado por dos líneas. Primera línea, porque, de alguna forma, en algún momento, la transferencia de fondos era tan grande que, en vez de prestar servicios solamente, lo que se ha atendido, sobre todo eso, es una administración clientelar. La clientelización de la administración regional ha sido uno y es uno de los graves problemas tanto de España como de Francia, como también lo es de Alemania. Ese es el problema, el no correcto destino de los fondos. En segundo lugar, también se ha planteado un problema importante. Las expectativas generadas en la sociedad por el desarrollo económico han chocado con los límites fiscales del Estado. El Estado fiscal ha sido incapaz de ir más allá de donde podía y se ha generado una grave crisis que afecta fundamentalmente a la prestación de los servicios y que está creando esa atmósfera, ese caldo de cultivo que está dando pie a eso que a los dos lados del mar se llama populismo. La crisis de las regiones, la crisis financiera de las regiones, está generando también la crisis de las aportaciones y también está generando un proceso de deslegitimación. Para explicar fenómenos como el que está sucediendo en Cataluña, que es parte del Estado español y que es una región, hay que entenderlo no desde una perspectiva nacionalista a la antigua, sino de una perspectiva posmoderna, en la cual el problema es precisamente eso, la incapacidad fiscal del Estado para seguir transfiriendo suficientes fondos a las regiones para que las regiones lleven al punto mayor en el que pueden estar. Es decir, el problema de Europa es exactamente el contrario del problema de Colombia. Nosotros estamos en un problema de madurez y en la madurez es necesario efectuar una relectura de lo que se está haciendo y ese es el debate en el que estamos. Pero, por lo que he podido leer y sobre todo por lo que he podido entender aquí en esta convención que me parece tiene niveles extraordinarios y que está planteando con mucha claridad los problemas, la situación suya es radicalmente distinta. Y a la hora de hacer tres reflexiones sobre la situación colombiana quiero decirles en primer lugar que entiendo que hay una enorme la situación de hecho y de derecho. Me parece que la situación de hecho y de derecho es una situación que viene marcada por una enorme contradicción entre la Constitución y la realidad jurídica. Es decir, una cosa es lo que manda la Constitución y otra cosa es lo que las leyes y la práctica administrativa está imponiendo. Estamos en un supuesto típico de lo que Calamandrei, el gran constitucionalista italiano, llamó Constitución inactuata. La Constitución no se ha cumplido. La Constitución aquí está falta de desarrollo. Está en un proceso de incomplitud que es un grave fallo constitucional. No comprendo como la Corte no ha podido tan intervencionista en algunas cosas, no ha intervenido en este caso. Porque, evidentemente, cuando se escuchan los porcentajes de distribución de los recursos financieros del Estado, cuando se ven los datos administrativos concretos, cuando decía el doctor Noguera que el gobernador es más que nada un personaje que va a Bogotá a recibir unas dádivas, no se entiende en absoluto la Constitución. La Constitución, el mandato constitucional de las regiones es un mandato que ha sido ignorado y eso urge ponerlo en corrección, urge cambiarlo. Eso es algo que en ningún país de la Unión Europea sería admisible. Generaría o habría generado un conflicto constitucional de tal magnitud que hubiera puesto en crisis el Estado. Esa es la primera cuestión que les tengo que decir. En segundo lugar, creo que el proyecto que tienen ustedes sobre las regiones es un proyecto verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes no buscan tanto la democracia que ya la tienen, sino que lo que están ustedes buscando es la legitimidad. El problema de Colombia hoy en día, y permítanme que se lo diga un español que ama su país, es un problema de legitimidad del Estado. La legitimidad es la aceptación, la legitimidad es el consentimiento, la legitimidad es la inclusión, la integración, como decía en un famoso libro Esmen y Kelsen. Estar integrados, considerarse parte del Estado, es el gran desafío de la sociedad colombiana. Una sociedad que probablemente ha avanzado más que la política, una sociedad que es más madura que la política y una sociedad a la que el Estado tiene que adaptarse y no a la inversa. Pero eso tiene que hacerlo desde dos pivotes, desde dos principios, desde las regiones y desde los servicios públicos, que son perfectamente compatibles. Saludo, felicito la ley de regiones. Creo que es un gran paso adelante, pero, como he oído aquí esta mañana, es un paso que tiene que venir acompañado de dos cosas. Un espíritu colectivo que defienda la legitimidad de la República a través de las regiones y también una acción legislativa concreta que ponga en manos de las regiones los desarrollos de los diferentes servicios públicos.